Yo por ti, tú por mí Y mira, bang, bang, si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, que me pongas los grilletes Somos los contentes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos los cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo, lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que entre la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo, lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí La Rosalía, mira ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Gracias por ver el video.